En el edificio de gobernación se reunieron autoridades de la Comisión Nacional de Protección Civil para hablar acerca de la situación del volcán Chaparrastique. La vida de las personas está en riesgo y a partir de ello la Comisión Nacional de Protección Civil, Provención y Mitigación de Desastres, tomó siete acuerdos diferentes en esta reunión. Se mantiene la alerta naranja de carácter permanente por la emergencia de la erupción volcánica en el volcán Chaparrastique. Dijeron que la lluvia ha provocado que las más de 1.200 familias que viven en los alrededores del cráter estén en riesgo. Tenemos en el volcán dos situaciones. La posibilidad de erupciones adicionales que hemos repetido no se descartan. Y frente a una erupción tenemos posibilidades de evacuación. La única opción razonable para las familias que están en situación de alto riesgo frente a deslizamientos es la reubicación. También se habló de reubicar a los centros de votación que se encuentran en zonas vulnerables. La Comisión Nacional de Protección Civil decide solicitar al Tribunal Supremo Electoral que se reubique los centros de votación hacia zonas seguras y que para esto coordine con la Dirección General de Protección Civil cuál es la solución que se va a presentar. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Ovisión.